Y me brindó su corazón Siempre tuvo la razón Y es nuestra Virgen del Carmen Una amiga que llegó A brindarme sus consejos Y cual abrazo de mis viejos Mi triste vida cambió Una amiga que llegó A brindarme sus consejos Y cual abrazo de mis viejos Mi triste vida cambió Son sus ojos como el mar Que a los peces alimenta Y es su vida una placenta Que al ver de un huevo desvendida Su amistad es una llave Para el cofre del amor Patrona del criollismo Mi virgencita del Carmen Su amistad es una llave Para el cofre del amor Patrona del criollismo Mi virgencita del Carmen Esto es para ti, Carmencita Ella tal vez no lo sabe Y me brindó su corazón Siempre tuvo la razón Y es nuestra Virgen del Carmen Una amiga que llegó A brindarme sus consejos Y cual abrazo de mis viejos Mi triste vida cambió Una amiga que llegó A brindarme sus consejos Y cual abrazo de mis viejos Mi triste vida cambió Son sus ojos como el mar Que a los peces alimenta Y es su vida una placenta Que al ver de un huevo desvendida Su amistad es una llave Para el cofre del amor Patrona del criollismo Mi virgencita del Carmen Su amistad es una llave Para el cofre del amor Patrona del criollismo Mi virgencita del Carmen Adiós Gracias.